...Evangélicas, Francisca Atacó, Presidenta de la Red de Mujeres, Juliana Jochoná Maxull, Representante de Productores de Salud, Labro Maxull, Representante del Mercado Municipal, Sector 1, Comunidades Aldea Las Camillas y Aldea El Cid, Sector 2, Aldea Saquillano, y Sector Centro, Cacerío Llano, Colonia El Milagro, Cacerío 1, Colección Alto, Colonia Noruega, Aldea Zabalcó, Cantón Poniente y Cantón Oriente. Otros participantes, el doctor Axel Sufén, Asociación Vida, Javier Yool, Coredú, Elías Zabal, Cocó, Cocó de Cantón Poniente y Doroteo Zincal, Cantón Poniente. Primero, la secretaria revisa la lista de asistencia y se establece el coro y está completo, por lo que se procede a seguir con la reunión. El alcalde municipal revisa la agenda y esta queda aprobada. Por lo tanto, se declara abierta la reunión, continuando con la agenda previa a la aprobación, revisión del reglamento interno del comode, información sobre el astillero municipal. Segundo, se continúa con la aprobación del reglamento, se retoma el artículo 11 de la remuneración. En este punto se argumenta el pago de remuneración a los miembros del comode, siendo estos los controles y las agrupaciones organizadas. Se lee el capítulo 3, artículo 21, párrafo 2, donde se indica para el funcionamiento de los consejos municipales de desarrollo, cada corporación municipal decidirá la forma de su financiamiento, tomando en cuenta la disponibilidad de sus recursos, por lo que queda aprobada propuesta la cantidad de 50 quetzales o viáticos. Se cuestiona el voto de Jorge López Bachiller, la argumenta argumental, que como asesor no representa ninguna institución, pero en su momento fue convocado por que su participación está vigente hasta las elecciones en abril de 2014. En esto se somete la votación en la próxima reunión. Se avanza en la aprobación de otros puntos del reglamento.